Hoy estás tan distante En tus ojos se esconden temores que no conocía Y una voz parecida al silencio me hace pensar Que tal vez dentro tuyo, muy dentro, esconderás una pena Una pena lejana que llega a la orilla del mar Arrastrada por aguas y vientos que yo no conozco Maravillas, si pudiera comprender No pienses más, no estés así No tengas temores, estoy aquí No pienses más, no estés así No tengas temores, estoy aquí En tus ojos se esconden temores que no conocía Y una voz parecida al silencio me hace pensar Que tal vez dentro tuyo, muy dentro, esconderás una pena Una pena lejana que llega a la orilla del mar Arrastrada por aguas y vientos que yo no conozco Arrastrada por aguas y vientos que yo no conozco Arrastrada por aguas y vientos que yo no conozco Arrastrada por aguas y vientos que yo no conozco Gracias.